Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. El secretario general de la OTAN denunció que Rusia trata de utilizar el invierno como arma de conflicto en Ucrania. Jens Stoltenberg dijo que Putin está detrás de la estrategia de arremetidas que han generado apagones masivos en la región. Tenemos que evaluar nuestra dependencia de los regímenes autoritarios, sobre todo de China. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El secretario general de la OTAN ha asegurado que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, trata de utilizar el invierno como arma en el marco de la reciente ola de arremetidas rusas que llegó incluso a provocar un apagón masivo en la vecina Moldavia. Putin reacciona a las derrotas con más brutalidad, dijo el jefe de la OTAN en una entrevista con el diario alemán. Destacando que desde que comenzaron a bajar las temperaturas, Moscú pasó a estallar la infraestructura de energía de Ucrania. Putin está tratando de utilizar el invierno como un arma, pero no tendrá éxito. Según repasó, los aliados de Occidente buscan garantizar la entrega de armas y de generadores para el suministro de energía, así como equipos de invierno para soldados y suministros médicos. El líder de la Alianza Atlántica reconoció los costos de mantener el apoyo a Ucrania, pero consideró que son necesarios. El aumento de las facturas de alimentos y energía significa tiempos difíciles para muchos hogares en Europa, pero debemos recordar que el pueblo de Ucrania paga todos los días. Precisó agregando que Moscú no logrará tener éxito. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, instó a Ucrania a negociar con Rusia y advirtió que en caso contrario será totalmente destruida. Si alguien nos ataca de repente, no se puede ni imaginar cómo podremos responder. Ya no estaremos hablando del problema de una bomba nuclear sucia o limpia. Responderemos de tal manera que Europa, y no solo Europa, temblará. No hablo solo de nosotros. Me refiero a nuestros acuerdos con Rusia, a nuestra fuerza armada conjunta. Estas declaraciones de Lukashenko, hechas en una pausa de la cumbre de la postsoviética Organización de Tratado de Seguridad Colectiva en la capital de Armenia, han sido difundidas por un canal cercano a la presidencia bielorrusa. En ellas añade que en ningún caso va a mandar tropas bielorrusas a Ucrania, que no se va a involucrar ni a entrar en combate, porque los 40.000 soldados que podría enviar no resolverían el problema. Belarus Alexander Lukashenko alertó que Ucrania planea una escalada del conflicto militar bajo el control de los Estados Unidos. Efectivamente, el presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, criticó a las autoridades ucranianas por exacerbar el conflicto con Rusia en lugar de buscar soluciones para evitar que se vea amenazada la existencia del país. El mandatario, al hablar con periodistas y aludir al fusilamiento de prisioneros de guerra rusos por parte de militares ucranianos, hecho documentado en un video que se divulgó este mes, preguntó qué ganaron los de Kiev con la ejecución de los jóvenes rusos. ¿Querían volver a exacerbar al hombre ruso? Pues lo hicieron, dijo Lukashenko, asegurando que hacen todo para una escalada. Al respecto, refirió que es evidente que los estadounidenses tienen un fuerte control sobre los ucranianos, ante lo cual argumentó que la gente independiente e inteligente no actúa así. Ucrania debe hacer todo lo posible para poner fin al conflicto con Rusia, o de lo contrario, sufrirá un colapso total de la nación, insistió el líder belaruso, al brindar declaraciones al margen de la cumbre de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva que se celebró en Armenia. Lukashenko afirmó que el pueblo ucraniano, que está sufriendo la peor parte del conflicto, acabará obligando al presidente Vladimir Zelensky a un compromiso diplomático. Recordemos que poco después que Rusia lanzara su campaña militar contra Ucrania a finales de febrero, Belarus acogió varias rondas de conversaciones entre Moskou y Kiev, sin embargo, esos esfuerzos diplomáticos no dieron ningún resultado. Conocido como el último dictador de Europa, Alexander Lukashenko se ha convertido desde agosto de 2020 en uno de los mayores dolores de cabeza para la Unión Europea. Pero, ¿quién es este controvertido político y por qué es importante Belarus para el bloque europeo? Belarus es una nación que históricamente ha sido puente de unión entre Rusia y Europa Occidental. Además, es un punto clave de paso para gaseoductos que tienen como destino el corazón del continente europeo. La unión entre Rusia y Belarus siempre ha sido muy fuerte, ya que esta nación perteneció durante siglos a Rusia. Pero en 1991, tras la disolución de la Unión Soviética, se conformó una nueva república que de forma temprana pasó al poder de Alexander Lukashenko. Este mandatario, de orígenes humildes, es hijo político de la Unión Soviética y se postuló desde un principio en la defensa del ala más conservadora del Partido Comunista de la Extinta Nación, y en contra de la perestroika lanzada por Mikhail Gorbachev para abrir políticamente al país socialista. Su figura empezó a cobrar relevancia tres años después de la separación de Belarus del resto de la URSS, cuando se presentó como candidato en las primeras elecciones libres en la historia del país con dos puntos clave como ejes de su campaña, la lucha contra la corrupción y la nostalgia hacia lo que representaba la Unión Soviética. Lo más importante ahora es establecer un orden firme en el país y combatir el crimen y la corrupción. Me molesta que el gabinete y los ministros hayan amenazado con dimitir. Pero su fortaleza en Belarus no se puede entender sin el apoyo determinante que siempre ha ejercido Moscú. Su alianza con Rusia se fraguó durante el gobierno de Boris Yeltsin y ha perdurado en la era de Vladimir Putin. Lukashenko ha priorizado el uso del ruso en Belarus y el acercamiento hacia el Kremlin con el objetivo de alejarse de lo que consideraba la amenaza extranjera occidental. Salvo puntuales desencuentros durante el gobierno de Putin, Rusia ha ofrecido a Belarus un apoyo económico y militar fundamental que ha ayudado a Lukashenko a perpetuarse en el poder hasta el momento. Algo importante, ya que desde principios de la década de los 2000 comenzaron a resonar las primeras voces de alarma con respecto a lo que se estaba convirtiendo Belarus. En 2001 se dieron las primeras elecciones consideradas por la comunidad internacional como manipuladas. Lukashenko obtuvo el 75% de los votos y su poder siguió consolidándose con la eliminación del límite de mandatos en 2004, que le permitió ser reelegido en 2006 con el 83% de los votos. resultados que el mandatario belorruso siempre defendió. No es la primera vez que me enfrento al hecho de que Occidente esté preocupado. He estado trabajando durante 10 años y ustedes están preocupados durante 10 años con algo. Deberían calmarse y dejar de acusarnos de violaciones y falsificaciones. Yo creo que tienen muchos problemas similares. Al fraude se sumaron las denuncias de represión a opositores. Numerosas organizaciones y activistas intentaron desde los primeros años del siglo XXI apartar del poder a Lukashenko sin éxito. Las victorias del mandatario belorruso fueron aún más aplastantes para las elecciones de 2010 y de 2015, donde un número importante de los candidatos rivales fueron perseguidos, encarcelados o tuvieron que marchar al exilio. Pero, a pesar de la controversia, sus acciones represivas pasaban relativamente desapercibidas en el panorama internacional. Esto cambió en agosto de 2020. La oposición acudió a los comicios organizada en torno a la figura de Sveldana Tikhanovskaya, la última de todos los candidatos opositores que no había sido encarcelada, y demostró su fuerza en la calle. Lukashenko volvió a hacerse con la victoria, pero el fraude fue muy evidente ante la opinión pública, algo que desató unas protestas históricas en todo el país que hicieron por primera vez sentir amenazado al mandatario. Esto ocasionó que la represión aumentara. Suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.